Me voy a parar porque no lo tengo que ir poniendo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Javi Cultura por la invitación y la posibilidad de este diálogo. En los 15 minutos que tengo, lo que voy a intentar hacer es transmitirles algunas de las cosas que he aprendido a partir de las investigaciones que nos estamos realizando en las últimas tres décadas. Fundamentalmente en base a un proyecto internacional que se llama Igual Value Survey, la Compuesta Mundial de Valores que hoy cubre 90 países y que realiza sistemáticamente cada 5 años un estudio muy grande sobre los valores en el mundo. A los fines de detectar cuáles son los cambios por un lado y por otro lado cuáles son las diferencias entre los países. Y ver si hay regiones o países que presentan culturas similares o no. Sobre esta base, muy brevemente le cuento que metodológicamente en todos los casos se trata de muestras representativas a nivel nacional de cada país con mil encuestas personales y domiciliarias en los hogares de los entrevistados. Son encuestas muy largas, muchas de ellas se hacen con cinta previa y cubren un espectro muy grande de temas que tienen que ver con la política, la economía, la familia, el trabajo, la religión, el tiempo libre, la calidad de vida, la felicidad de la gente. Sobre esa base, digamos que es una síntesis que les voy a mostrar hoy de los resultados de la última edición que fue entre 2010 y 2014 según los países. Bueno, estos son los países que cubren la encuesta, que es un mapa para que ustedes vean. Lo que tiene de bueno la última onda es que se incorporaron una cantidad importante de países islámicos. En muchos de estos países musulmanes en el pasado era difícil o imposible entrevistarlos porque no se podía hacer encuestas de opinión pública, del mismo modo que, digamos, en otros países, en otras épocas tampoco. Entonces, cada vez más, esto de la opinión pública y de las encuestas se está generalizando. Bueno, el estudio de los valores lo que nos muestra es que da lugar que las creencias juegan un rol fundamental en el desarrollo de los países y en el desarrollo y el afatizamiento de las democracias en el mundo. Y que los mapas que van a ver de valores nos permiten establecer comparaciones también con regiones. El mundo islámico, América Latina, Europa Occidental, el mundo postcomunista y demás. En base a todas esas informaciones de análisis estadísticos complicadísimos, llegamos a que, y esto se reitera en todas las mediciones, que hay dos grandes dimensiones a través de las cuales podemos explicar las diferencias. Una dimensión es la tradicional versus la secular racional. ¿Qué nos dice esta dimensión? Quienes tienen valores tradicionales, lo más importante es la religión. Son sociedades sumamente rígidas. Esto también trae aparejados que son muy conservadoras en cuanto a la organización familiar y a la moral. En el sentido de que tienen una idea de reglas muy claras morales y en general tienden a aceptar menos o no aceptar el divorcio, la eutanasia, el suicidio y demás. Y además tienden a ser más patriotas y nacionalistas. Al interés a quienes son seculares racionales, son no religiosos en primer lugar y lo contrario o más permisivos en lo demás. El otro eje de dimensiones tiene que ver con la supervivencia y autoexpresión. En el eje de supervivencia en general están países de bajo nivel económico que están altamente preocupados por salvaguardar su seguridad física y económica. Y tienen roles tradicionales de género y son bastante o relativamente intolerantes. Les cuesta más incorporar personas diferentes a ellos mismos. Y donde la confianza interpersonal es muy baja. Las sociedades con alta autoexpresión son sociedades donde la calidad de vida es lo que más importa, tienen en general más resuelto su tema económico, se sienten más seguros y da mucha importancia al medio ambiente y también a la participación ciudadana. Ahí vamos al mapa. Este mapa, de acá ustedes ven dos ejes. El que les conté de tradicional y sacular. Acá están los tradicionales y acá los seculares, como si los veíamos en la mitad. Y corriendo de acá para allá están los de survival value y los de expresión. Entonces, ¿qué vemos? En todas las ondas que hicimos, que fueron seis, hubo cambios en el sentido de que hay cambios en el mundo, de los cuales podemos hablar más adelante. Pero los países tienden a caer y agruparse en el mismo lugar, en este eje. Entonces, tenemos, por ejemplo, un eje de países africanos islámicos que tienen valores tradicionales y de supervivencia. ¿Qué es lo que caracteriza a estos países? En primer lugar, son altamente religiosos. Son los más religiosos de todos. Y tienen estándares morales muy, muy rigidos. Sobre todo en relación a la mujer. También son patriotas y nacionalistas en mayor medida que los restantes. Y tienen un tema con la autoridad. Y se sienten bastante inseguros en lo económico. Esta sería como la característica de estos países africanos islámicos. Lo que es muy interesante y importa mucho, es que lo que diferencia más a los países islámicos del resto, son tres cosas. Una cosa principal, que es el tema de la religión. Y la manera en que ellos viven la religión. No solo son los más religiosos, los africanos islámicos, sobre todo los islámicos, sino que tienen un sentido de la religión diferente, porque para ellos la religión tiene el sentido, sobre todo después de la muerte. En cambio, para los cristianos, los católicos, los judíos, y otras religiones también, tienen importancia, o se centra en esta vida, el rol de la religión, más que en la iglesia. Los países latinoamericanos, como ustedes ven, caemos todos bastante dentro del mismo sector, por supuesto con variantes, y tienen valores tradicionales, o sea, todavía no hay valores tradicionales, en cuanto, sobre todo, a lo familiar. Somos también muy religiosos los latinoamericanos, en una comparación internacional. Somos muy familiaros, y desconfiamos de todo lo que no esté cerca nuestro. La confianza interpersonal es muy baja, queda más que nada en la familia. Pero, tenemos valores de autoregipresión, y que en los últimos años han crecido muchísimo, que es la mayor aceptación de las diferencias. Por ejemplo, cuando hacemos preguntas tipo, ¿cómo se sentiría con vecinos de distinta raza, o vecinos de distinta religión, o vecinos homosexuales? En general, los latinoamericanos son muy abiertos a este tipo de cosas. Y también, digamos, tienen una posición bastante abierta en cuanto a la equidad. En este extremo, tenemos los países que son seculares, y al mismo tiempo, con valores de supervivencia. En general, están los países excomunistas, y de la zona de Europa Oriental, los maríticos. Incluye también Rusia. ¿Cuáles son las características de estos países? No son religiosos. En general, en lo que hace al tema de la autoridad, le gustan los mujeres fuertes. Tienen una moral sexual menos rígida, y están menos orgullosos de su nacionalidad. Los sectores en el extremo este son los que son fundamentalmente los países económicos y europeos. Son seculares, con todas las características que lo elegimos, nacionales seculares, poco religiosos, y tienen valores muy altos de autoexpresión. En esos países, la confianza interpersonal y las instituciones es mucho más alta, son países que no tienen seguridad ni económica ni física, porque se sienten totalmente protegidos por un Estado que responde a todas sus necesidades en cualquier momento de la vida que estén, y tienen un nivel de autoexpresión muy, muy grande. La tolerancia a las diferencias es muy grande, y es allí donde, digamos, la igualdad de género está más extrema. Un dato curioso que quiero recalcarles antes de la mina es que los valores de los latinoamericanos están muy saltados a los valores también de países como Europa y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, es muy interesante, porque si bien todos los países anglobalantes tienden a encontrarse en el mismo cuadrante, lo que vemos es que Estados Unidos están bastante más cerca de Latinoamérica, y esto tiene que ver con su religiosidad. Estados Unidos es un país altamente religioso, de la misma manera que lo son los latinoamericanos, y bastante conservador en sus temas morales. La diferencia principal estaría en sus actitudes y en su internalización de la ley. Después tenemos otro grupo de los católicos europeos y demás, pero sobre estos ejes es que encontramos a los distintos países. No les puedo mostrar eso, que lo tengo para cada cuadro, por ejemplo, si es una persona religiosa, en qué lees Dios importante en su vida, por ejemplo, Dios importante en su vida, que se llene con los coliracabas, que se llene con los coliracabas y que se llene con los coliracabas. Adelante de los coliracabas hay una carpeta puesta ahí. El sentido de la religión, la aceptación de los homosexuales. Por ejemplo, fíjense que el rechazo total en países como Armenia, Tunisia, Georgia, la aceptación de la democracia, la importancia de la democracia. Este es un sistema central que está cambiando, porque hay una conciencia de la importancia de la democracia en todos los países en que hemos pedido. En una escala de 1.10 le preguntan en qué medida es importante la democracia para un sistema. Y lo que encontramos, digamos, es que la multiplicación más baja es en línea con un 6.4 y 10. O sea, todo por debajo del 3.5. Ahora lo que pasa es que después está qué es el tiempo de democracia y qué tipo de democracia se tiene. Y dentro del mundo islámico voy a mostrar algunos resultados de este, que está dentro de los ángulos. Y lo que nos muestra es que hay un 56, casi 57%, midiendo 14 países a la vez, todos juntos, que va por la democracia secular. Y los demás, 43%, quieren una democracia con Ila. ¿Qué quiere decir una democracia con Ila? Quiere decir que los hombres religiosos tengan influencia sobre las decisiones del gobierno, que la religión no sea solo una materia privada, sino que esté junto con la vida sociopolítica y que es bueno que las personas que tengan marcadas tendencias religiosas ocupe cargos públicos. Acá vemos datos de estos países que son Líbanos, Jordania, Palestina, Ciudad, Catar, Yemen y Salva, ¿eh? Como ustedes lo ven ahí. Y vemos que todos favorecen un sistema democrático, pero que favorecen un sistema democrático con Islam difieren en los porcentajes. Por ejemplo, en el caso de Egipto y de Tunisia, esos porcentajes no son tan altos, como tampoco lo es en el caso del Líbano y de Algeria, o Arabia Saudita. Serían países con más esperanza de gobiernos democráticos. Yo lo que quiero decir es que el conocimiento de los valores culturales de una sociedad es absolutamente indispensable para comprender mejor las causas de los conflictos y conduce a que podamos diseñar mejores estrategias para enfrentar el conflicto e incluso sabiendo de antes cómo somos y cómo pensamos, podemos prever conflictos que podrían haber sido necesarios. El mundo es cada vez más global, pero también es más heterogéneo. Y para alcanzar el diálogo, solamente lo podemos alcanzar conociendo y aceptando las posiciones de los otros. No renunciando a nuestras convicciones. Lo tenemos que comprender. Que hay concepciones y valores diferentes que se explican por la historia y por la cultura de cada país. Desde ese lugar, el zapato del otro también, es de donde podemos definir las diferencias. Por ejemplo, la elección racional de un norteamericano y un ciudadano norteamericano puede no ser la elección racional de un musulmán o de un chino. Y entonces decimos, que la importancia de los factores económicos existe, pero que lo que también necesita la religión es la lengua, la ubicación geográfica, distintos factores de la sociedad. No solo lo económico. Es el legado histórico el que tiene un peso enorme. Yo creo que el conocimiento de datos como estos y de estudios como estos y que podamos mirar las similitudes y diferencias por países y por regiones nos ponen en una posición mucho mejor cuando estemos con el otro para encontrar un diálogo y un consenso que nos lleve a un mundo más enlace. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.